Bienvenidos estilócratas. Estilócratas, ¿han escuchado alguna vez de la marca mexicana Verde Tabaco? Si es así, muchas felicidades, porque esta marca zapatera ha logrado destacar por su grandiosa calidad y precio aún sin importar su origen. Pero si nunca has escuchado hablar de dicha marca nacional, hoy hablaremos de ella, no solo para apoyar la industria mexicana, sino también para mostrar las excelentes marcas que muchas veces son opacadas por marcas de renombre extranjeras. 1. Origen e historia. Verde Tabaco nace en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, México, en 1987. Fundada por el señor Martín Hernández, quien años atrás se había dedicado a la compra y venta de calzado. Aún hoy, preside la compañía. Inicialmente la empresa operaba con el nombre inicial de Calzado Indio. Es en el año 1992 cuando se establece con el nombre de Verde Tabaco. Nombre adoptado por la combinación de colores en uno de los estilos que más comercializaba y que más prestigio y confianza había dado a sus clientes y distribuidores. Es en el año de 1996 la empresa logra constituirse y perfilarse como protagonista de la industria local, destacándose como fabricante de calzado de guante y líder de calzado industrial y casual. Debido a su éxito cosechado, Verde Tabaco en 2002 inicia la construcción de lo que hoy son sus instalaciones, buscando el crecimiento por venir, pues pronto la empresa crecería en infraestructura, instalaciones y en personal. Durante la primera década del siglo XXI que la empresa consolida su espacio en el ramo del calzado. 2. ¿Qué te llevas cuando compras un par de Verde Tabaco? Cada una de las piezas que se realizan en la empresa cuentan con los más altos estándares de calidad en el mercado, ya que disponen de las herramientas y el personal indicado que dan el toque de perfección a los productos. Producto con un toque moderno pero también artesanal, pues cuentan con la técnica de fabricación y panca, donde la suela y el corte son cocidos a mano, lo que brinda mayor confort a la hora de calzar un par. 3. Empresa organizada y bien distribuida. Sus líneas de producción son operadas de una manera eficiente y detallada. Cada uno de los elementos que conforman el proceso, desde el diseño hasta el envío, han sido mejorados a lo largo de los años, mostrando una constante mejora de calidad. Además, cuentan con varias bandas de producción en la construcción de pegando montado, con capacidad de producir en un mes más de 40 mil pares, siendo el rubro de mayor importancia en la compañía. Todo ello debe conseguir el poner a la disposición del público un calzado de la mejor clase. En Verde Tabaco saben que la calidad hace la marca y que la marca hace una gran diferencia. Por esta razón, Verde Tabaco es una empresa mexicana que mediante la fabricación de calzado y comprometida con el personal que lo hace posible, es una opción de alta calidad, estilo y comodidad para las familias mexicanas que buscan una marca nacional que aporte verdaderamente a su estilo de vida. ¿Te animarías a comprar un par de esta excelente marca? Si ya lo has hecho, coméntanos tu experiencia con la marca. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos.